Seguimos con la información. Benjamín, contanos lo que se viene para los próximos días. Un taller para aquellos que quieran también capacitarse a la hora de buscar un trabajo. Bueno, sí, efectivamente, el miércoles 31 vamos a realizar un taller de inserción en el mundo laboral. Se va a realizar en el Centro Cultural Comopolita a las 3 de la tarde. Los que están a cargo del mismo es una consultora especializada. La idea es volcar herramientas que son útiles a la hora de buscar trabajo, a la hora de confeccionar un currículum, a la hora de enfrentar una entrevista laboral y también poder pensar en un plan a seguir a la hora de buscar trabajo. O sea, buscar trabajo en sí es un trabajo. Tiene un seguimiento, no es que uno manda un currículum y termina ahí la búsqueda. Uno tiene que estar atento a las ofertas laborales, a las páginas, el hecho de presentarse en la entrevista, cómo hacerlo. Bueno, tiene que ver con eso, con armarse una metodología de trabajo para poder lograr tener ese resultado positivo que es el que uno busca. Así que, bueno, también hay consideraciones a tener en cuenta a la hora de confeccionar un currículum, qué datos poner, cuáles no, cuáles pueden jugar en contra. A la hora de una entrevista, cuál es la postura en la que uno tiene que presentarse, digamos, cómo debe sentarse, cómo debe abordar las respuestas. Bueno, en fin, hay una infinidad de cuestiones que tienen que ver también con el lenguaje no verbal, que tienen que ver con el lenguaje de gestos, que también es importante tenerlos en cuenta. Y después, por otro lado, cómo abordar la estrategia de búsqueda, ir solamente a los portales, ir a las oficinas de empleo, usar el boca en boca, amistades, grupos, en fin. ¿Qué portales seguir? ¿A dónde apuntar? Bueno, en fin, eso es interesante poder abordarlo en este taller. Así que, bueno, están todos invitados. Nos parece que es una buena posibilidad a tener en cuenta. Es totalmente gratuito, por supuesto, en un momento sumamente complicado en materia laboral. Estamos viviendo situaciones realmente muy difíciles. Entonces, nos parece que, bueno, es importante poder brindar este taller para, bueno, de alguna manera poder profundizar en algunas cuestiones que por ahí les va a servir a la hora de encontrar trabajo. Próximas gracias. A ustedes.